Este paseo es sabroso, yo se lo canto a mi negra bonita Porque ya sabe gozar la cumbia que se baila ahorita Este paseo es sabroso, yo se lo canto a mi negra bonita Porque ya sabe gozar la cumbia que se baila ahorita Tú me pediste la cumbia y aquí la tienes presente mi amor Por eso yo te la canto, va diriquida con el corazón Tú me pediste la cumbia y aquí la tienes presente mi amor Por eso yo te la canto, va diriquida con el corazón Tú me dijiste una vez que yo te cantara y yo te canté Una canción que arreglé de mi inspiración y yo te la mostré Tú me dijiste una vez que yo te cantara y yo te canté Una canción que arreglé de mi inspiración y yo te la mostré Y cómo no te iba a hacer hombre, te quiero Te adoro con todo el alma Y hasta me acorrió, lo hice pitando Tú me pediste la cumbia y aquí la tienes presente mi amor Por eso yo te la canto, va diriquida con el corazón Tú me dijiste una vez que yo te cantara y yo te canté Una canción que arreglé de mi inspiración y yo te la mostré Tú me dijiste una vez que yo te la mostré Una canción que arreglé de mi inspiración y yo te la mostré Para que la goce Mi compadre Moy Con el pasito Chévere ¡Ay, ay, 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 ay! Tú me dijiste una vez que yo te la mostré Chic. Me das